¡Hola! ¡Hola, $. ¡En breves momentos tenemos el comienzo de la carrera para los niños de 4 a 7! ¡Ya, vengan! Ya vienen llegando los más pequeños 7 años 1, 2, 5, 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3, 3 1, 3, 3, 3 1, 2, 3, 3, 2, 3 1, 2, 3, 2, 3 Ahora tenemos al dorsal 314, la dorsal 387, al igual que también le da 391, la dorsal número 100, el 1342. Décimo sexta San Silvestre Conejera.